A esta hora de la mañana en Maranduba Noticias, estamos en comunicación con la señora Marta Martínez. Ella es habitante en el municipio de Puerto Concordia Meta y nos va a comentar una situación que viene sucediendo con la falta de un docente en el grado 203 de la sede La Esperanza, que está dentro del casco urbano de ese municipio. Señora Marta Martínez, cuéntenos qué es lo que está pasando y ustedes como padres de familia el día de ayer lunes tomaron una decisión de cerrar el colegio. Cuéntenos los motivos. Buenos días. Sí, señor. Efectivamente tomamos la decisión de hacer un plantón educativo debido a que se ha venido presentando una situación de falta de docente para los niños. No, 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 no. Los docentes en horas de la tarde, pues porque obviamente ellos en la mañana tenían otros grados, ¿no? Entonces, pues para brindarnos una solución temporal, pues la solución fue horas extras en la tarde a algunos docentes. ¿Qué pasa con esto? Sí, efectivamente empezaron a hacer las horas extras, pero pues llegó a fin de mes y a estos docentes no les pagaron sus horas extras, ¿sí? Ellos estaban sobrecargándose de trabajo, pero no les pagaron sus horas extras y pues ellos decidieron no seguir colaborándonos, pues en las tardes, pues debido a eso, ¿sí? Ellos estaban sobrecargándose de trabajo y aparte de eso, pues no les estaban reconociendo sus horas, ¿no? Económicas, económicamente, ¿no? En fin. Listo, después de esto, pues nuestros niños los tenemos en las casas sin estudiar, no nos solucionan nada. Hemos enviado dos derechos de petición. Primero que enviamos ya se venció, el segundo se vence mañana y la semana pasada tuvimos una reunión de padres. El rector nos manifiesta que, pues, que por fin nos habían dado respuesta a una solicitud que él había hecho también y que el día 17 de mayo ya iba a posesionarse un docente. Pues llegó el día 17 de mayo y resulta y pasa de que el señor que escogió la plaza para Puerto Concordia es un docente que... hay una lista de docentes que le llaman retión social, que son docentes que ya están, pues, prepensionados, por decirlo así, están a punto de pensionarse, ya tienen, pues, su edad y están a la espera de una pensión. Están dándole prioridades a esta lista y él escogió la plaza de nosotros, efectivamente. Pero el problema con él es que, pues, según tengo entendido, él tiene un problema de discapacidad, pero más allá de su problema de discapacidad, pues, obviamente, puede dictar sus clases. Aquí el inconveniente es que el señor, adicionalmente, pues, tiene como problema de salud porque se la pasa pidiendo, pues, de incapacidades, de incapacidad en incapacidad, ¿sí? Entonces, la problemática radica en que la Secretaría de Educación, si este señor pide incapacidades y se la pasa de incapacidades en incapacidades, el deber ser es que tenga un profesor provisional, pues, derivado a la situación que presentan con este docente, ¿no? No lo han hecho, no nos han brindado respuesta, nada de profesor, y ya estamos hoy a 20 de mayo y nuestros niños están en las casas sin recibir clases. El profesor nos había hecho una propuesta de que, pues, mientras la Secretaría de Educación solucionaba, pues, que él le procede una rotación de docentes, pero, obviamente, eso perjudicaría a otros niños. Es decir, lo que se refería con esto es que, si, por ejemplo, el día de hoy le dictan clases a nuestros niños, hay otro grado que se queda ese día sin clases, sin recibir sus clases normalmente, ¿no? Pues, ya sería más la cantidad de niños perjudicada, que tampoco tienen la culpa, porque no tenemos la culpa a nosotros, ni nuestros niños, ni los otros niños de los otros salones, por, digamos, esta negligencia, por decirlo así, porque ellos no pueden entropecer los procesos educativos, y más cuando se trata de niños. Sí. Y mucho menos, ellos no pueden entropecer procesos, mucho menos educativos, deben tomar, pues, como, por decirlo así, una opción B, que es nombrar a un profesor provisional, mientras ellos hacen todo su proceso administrativo con ese profesor que está a punto de pensionarse, que se la pasa de incapacidad en incapacidad, porque los que están pagando los platos rotos, son nuestros hijos, son nuestros niños. Señora Martínez, ¿cuántos estudiantes en estos momentos están sin clases, y desde cuándo están sin recibir, digamos, las clases del docente que debe estar con ellos? Más o menos a mediados del mes de abril, que los docentes dijeron, no, no vamos a seguir, pues, brindando las clases de horas extras, a mediados, y como la primera semana del mes de abril, porque, pues, obviamente ellos están super sobrecargados de trabajo, y, pues, lo mínimo que esperaban es que les reconocieran sus horas, ¿no? Sí. Pero no les reconocieron sus horas, y, pues, ellos pausaron sus labores, obviamente, que no los pueden obligar. Si no les pagan, ¿cómo los van a obligar? Ya viendo esa situación de que hay un docente que se ganó un concurso, tiene unos problemas de salud, ¿ustedes, como padres de familia, qué van a hacer? Nosotros, pues, hicimos la solicitud, la solicitud con la Secretaría de Educación, en los derechos de petición, y como no tuvimos respuesta al principio, que ya se envió, eso se envió a mediados del mes de abril, lo que hicimos es que hicimos hoy el plantón, cerramos, pues, para no tener respuesta, y, pues, obviamente la siguiente instancia es una acción de tutela, y, pues, si bien se demoraría más días, decidimos hacer el plantón. ¿Por qué? Pues, para decir, venga, aquí estamos, necesitamos una solución, son nuestros niños los que están quedándose sin estudio, sin recibir clases, están violentando este derecho. Entonces, por ahora tenemos el plantón, estamos esperando respuesta a los derechos de petición, y, pues, estamos en la reacción de una acción de tutela para radicarlo en el juzgado. Esa situación le corresponde a la gobernación del Meta, ¿sí? Sí, sí, a la Secretaría de Educación del Meta, sí, obviamente, pues, de la gobernación. A usted, señora Martínez, muchísimas gracias por comentarnos esta situación, y esperemos que la gobernación del Meta le dé una solución lo más pronto posible. Sí, sí, señor. Gracias. Gracias. Gracias.